... Tenemos la posibilidad de estar en la Mutual Deportivo Belgrano de la Para y estar con su presidente, con Oscar, que como siempre es un enorme merecimiento por las atenciones, no bien hemos llegado aquí a la localidad, más allá que estamos a minutos de lo que va a ser un gran sorteo que seguramente va a alegrar mucho a alguna familia, pero la idea también era charlar un poco con Oscar por una especie de balance de lo que tiene que ver con el 2017, ya estamos prácticamente pisando el 2018. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por tu visita. Para hoy es un día muy importante porque vamos a hacer el sorteo final, que son 200.000 pesos repartidos en las cuatro filiales, porque siempre en años anteriores hacíamos un solo sorteo, ante un requerimiento de los referentes, o tocaba en una sucursal y las otras tres no tenían. Entonces hemos hecho, vamos a hacer cuatro sorteos de 50.000 pesos, uno por cada filial. Así que cada filial va a tener, dame ese arroyito, Villa Santa Rosa, la Tordilla y la Para, va a haber un ganador en cada sucursal por el valor de 50.000 pesos. Cuando hablamos del balance del año, digamos que el año se cierra bien, y lo digo por algunas cuestiones que tienen que ver con las mutuales, que por ahí puso en peligro también lo que significa, digo lo que significa la mutual, por lo que la mutual misma significa en cada lugar que está, ¿no? No, bueno, indudablemente, no es cierto, fue un año que, gracias a Dios, termina de la mejor manera, no es cierto, porque que no se haya aprobado en la Cámara de Diputados el artículo 23 y 24 que afecta a las mutuales y cooperativas, para nosotros es de suma importancia. Por supuesto que esto viene aparejado de aquí en más, un tratamiento a nivel Federación de Córdoba, Confederación Argentina de Mutuales, para que las mutuales o las cuevas disfrazadas de mutuales o quienes están haciendo por detrás, ¿no es cierto?, cosas que no coindicen con el mutualismo, sean erradicadas. Nosotros vamos a ser uno de los defensores de este tema, ¿no es cierto?, para que dentro del mutualismo, las mutuales que se queden dentro del mutualismo sean reales los fines del mutualismo, ¿no es cierto?, que es la acción social, estar al lado de las escuelas, de los bomberos, y trabajar en forma conjunta. Nosotros, tanto en las cuatro localidades, trabajamos en conjunto con el municipio, tratando de apoyar todas las iniciativas que tiene en cada municipio donde está instalada la mutual. Por eso queremos trabajar en esto, un sinceramiento que tiene que ver dentro del movimiento. Y el que no esté en condiciones, y bueno, sabrá lo que tiene que hacer. Yo pienso que el mutualismo se debe, y lo dijo el diputado Mario Negri, ¿no es cierto?, cuando se trató en la Cámara de Diputados, el artículo 23, 24, habla también de cuevas disfrazadas de mutuales, de gente que está utilizando el mutualismo para beneficios propios. Y habló de una nueva ley, nos parece correcto, no es cierto, yo pienso que los argentinos tenemos que empezar una vez por todas a cumplimentar las normas. Y si están, son para cumplirlas, no están de adorno en un escritorio o en un reglamento. Las normativas están para cumplirse. Por eso cerró un año muy importante para nuestra institución. Te vuelvo a repetir, por la no aprobación del artículo 23, 24, y bueno, fue un compromiso más grande para el año 2018 seguir trabajando por el mutualismo. A los asociados nuestros les agradecemos a cada uno de los socios porque nosotros construimos esto, gracias a los asociados. Y a un montón de gente que está trabajando nosotros, esta medida me era muy preocupante. Nosotros tenemos 32 empleados, todos en blanco, que trabajan en esta institución. El club, también, de acuerdo a lo que decimos, tiene 3 empleados en blanco. Nació todavía 35 personas que estaban afectadas a cómo le va a la institución. Por eso, la responsabilidad que uno tiene, por todos, por los socios, por los empleados, ¿no es cierto? Porque yo siempre digo, son chicos jóvenes que viven de su trabajo. Y nuestro país tiene que entender que tenemos que apoyar a la gente que quiere trabajar y les pedimos que nos dejen trabajar. Por supuesto, cumpliendo las normativas, pero nos dejen trabajar. Oscar, conocemos, sabemos que tanto, porque lo venimos siguiendo, lo que es la mutual deportiva de verano, siempre en materia de obras, siempre, muchas veces se dice que lo que se hace siempre está a la vista. Hay muchas cosas que también se hacen y que quizás no están a la vista porque tienen que ver, a lo mejor, con otras cuestiones que también hacen a la mutual y que tienen que ver con el beneficio, que tienen que ver con la localidad, que tienen que ver con la región. Pero, digo, en materia de obras que sabemos que siempre hacen mucho, ¿le ha quedado algo pendiente en este 2017? Algo que uno puede decir, ¿se viene para el 2018? En materia de obras decimos eso. Después podemos hablar de todas las actividades que la mutual también tiene, ¿no? Y que está bueno también saber. Sí, por supuesto, siempre quedan, siempre quedan materias pendientes, pero nosotros siempre tratamos de ser cautos y que el paso dado sea firme. No hacer proyectos faraónicos que después no se puedan cumplir. Por supuesto que nos quedan y muchas cosas para realizar en el club, ¿no es cierto?, que es donde uno está todos los días y que uno lo vive con mayor intensidad, ¿no es cierto? Pero, bueno, estamos trabajando con la comisión directiva, con su presidente, el señor Bianco. Estamos trabajando siempre pensando qué es lo que podemos ir mejorando. Pero, por supuesto, ser cautos son años difíciles y cercados a todos y nosotros somos muy puntillosos. Si iniciamos algo es porque lo podemos realizar, no para dejarlo a mitad de camino. Hay muchas ideas de por medio. Lo principal es hacer la contención. Tenemos más de 400 deportistas que van a nuestro club a hacer la contención del niño, del joven y estar al lado de todas las instituciones, ¿no es cierto?, para ayudarlos porque sabemos que en cada institución tiene sus necesidades. ¿No es cierto? Y, bueno, aportar nuestra garita de arena para que entre todos seguir construyendo todo esto. Porque esto no lo hace una sola persona. Esto lo hace un conjunto de personas. A mí me toca, como presidente, asumir la responsabilidad. Pero yo tengo un grupo de trabajo que si no fuera por ese grupo de trabajo, tal vez no tendríamos todo lo que tenemos que hemos realizado. Entonces, agradecerle a todos. Primero, a los socios. Agradecerle. Y, segundo, al consejo directivo y a todos los empleados porque cuando hay algo para organizar siempre están predispuestos a poner su granito de arena. Entre todos vamos a seguir luchando. Y, bueno, me resta decirle y agradecerle tu visita y a todos, tanto la comunidad de Arroyito, la Tordilla, Santa Rosa y la Para. Desearle lo mejor. Yo pienso que tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos que crecer un país confiable. Trabajar entre todos juntos y buscar las soluciones. Buscar las soluciones mediante el diálogo. Mediante el diálogo se pueden solucionar todas las cosas. Y espero desearles lo mejor. A todos una feliz Navidad, un próspero año 2018 y que nos encontremos nuevamente trabajando en 2018 todos juntos por un país mejor que todos merecemos. Oscar, lo que nos queda a nosotros es reiterativo lo que dijimos al comienzo. Ser muy agradecidos de las atenciones de ustedes. A ustedes le hacemos saber, y ya se le hemos hecho saber, varias oportunidades, digo, porque por ahí, cuando alguien, cuando se trata de la queja, parece ser que es la que siempre uno se acuerda que hay que hacer. Pero digo felizmente porque le hemos hecho saber a ustedes de muchas situaciones que nos ha tocado vivir en Arroyito con la gente que está allá en la Mutual. Serán muy agradecidos de la atención de ellos. Hemos observado cómo se atiende la gente. Y bueno, nos queda eso, ¿no? Felicitarlo a usted porque usted lo dijo. Esto es como una especie de pirámide, ¿no? Donde realmente todos saben, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y cada uno lo lleva a cabo y cada uno entiende que es un solo objetivo que se llama la Mutual. Sí, igualmente. Total, agradecer a los empleados. Y a la gente le decimos que si hay alguna queja que le haga llegar, no quiere decir que todo lo que hagamos esté todo bien. Si hay algo para corregir o para modificar por el bien de la atención de los socios, lo vamos a hacer. Y nosotros agradecemos cuando llega una queja porque, bueno, lo hablamos, lo charlamos y tratamos y corregimos esto si vemos que está mal. Pero bueno, agradecerle a todos. A todos por esto que es la Mutual Esportiva Belgrano. Y desearles a todos lo mejor. Nuevamente, gracias y felices Pérez. Gracias, muy amable. 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 Gracias, muy amable.